Con mucho cuidado se elaboraron las máscaras que se utilizarán durante la tradición más importante para el territorio indígena de Rey Curré en Buenos Aires de Punta Arenas. Se trata del tradicional juego de los diablitos que se llevará a cabo del 25 al 28 de enero. La actividad está a cargo de la Asociación de Desarrollo Indígena de la localidad. Esta es la festividad cultural más importante del año, que rememora precisamente las luchas rebeldes que tuvieron sus antepasados ante los procesos de conquista sucedidos hace más de 525 años. Precisamente esta es la primera ocasión que Rey Curré realiza su celebración posterior a la declaratoria de esta tradición como patrimonio cultural y material de Costa Rica. Como Asociación de Desarrollo es muy importante apoyar todas estas manifestaciones culturales de nuestra comunidad, tradiciones ancestrales que revisten de una gran relevancia y de las cuales el juego de los diablitos es de las más significativas. Precisamente esta declaratoria de patrimonio cultural y material viene a reforzar todas esas iniciativas, viene a reafirmar la importancia que tiene para nuestro pueblo, para nuestra cultura y para nuestro país. Cabe indicar que este año los recursos que se generen de las diferentes actividades serán para recaudar fondos para el Liceo de Rey Curré. Según informó la asociación, se creó una comisión integrada por padres de familia para trabajar y recoger fondos durante estos tres días para mejorar la estructura, luego de las grandes afectaciones que se tuvieron tras el paso de la tormenta tropical NEI.